Señor Presidente, voy a hacerlo cargo en forma personal porque usted es el garante del funcionamiento de este Consejo. Y lo que no se cumple en este Consejo es porque usted no lo puede hacer cumplir o no lo quiere hacer cumplir. Lo hago responsable de las falencias que ha tenido en esta peor de los últimos 50 años reunión del Honorable Consejo Deliberante. Lo hago cargo personal porque usted tiene que estar a la altura de las circunstancias. Usted es quien elegimos para que conduzca los destinos de este Honorable Consejo Deliberante. Esta noche, señor Presidente, usted no ha estado a la altura de las circunstancias porque lo que se discute en labor parlamentaria, usted es el Presidente. Y si usted no lo puede hacer cumplir, señor Presidente, debe dejar el lugar donde está. Eso es lo que debe ocurrir. Espero, espero en un voto de confianza, por la honorabilidad de su propia persona, más allá de la inhabilidad que ha demostrado esta noche, de que desde este momento en adelante, este Honorable Consejo Deliberante mantenga la parable de honorable y no de juntada de muchachos que vienen a discutir política en lo alto del recinto del Palacio Municipal. Muchas gracias. Gracias, concejal. Usted me ha aludido en forma personal. Usted me alude como Presidente, no me alude como concejal ni como participe de un bloque. En definitiva, es decir, su argumento sobre el artículo 24 y sobre la demanda que usted realizó, esa demanda se cursó por los canales que corresponden para que le llegaran a todo y cada uno de los presidentes de cada una de las comisiones que son responsables de cada una de las comisiones, pero también son responsables cada uno de los integrantes de esas comisiones. Indudablemente, hay una jerarquía de responsabilidad que le corresponde al Presidente, pero en definitiva, cada una de las comisiones está conformada por cada uno de los integrantes o varios de los integrantes de cada uno de los partidos. Y por ese lado, cada uno que es grandecito, que realmente representa a la población de Pergamino, tiene la responsabilidad de ejercer el cargo y ejercer las funciones que tiene que desempeñar y hacerlo en la forma correcta de acuerdo a la reglamentación. Ese envío fue realizado y es verdad, no se ha cumplimentado 100%. Reglamentariamente, es decir, no existe un método ni un método punitivo para que realmente, es decir, yo pueda aplicar en este caso. La realidad que no existe, la realidad que no existe. De cualquier manera, hoy, en labor parlamentaria y en función de lo que usted ya me había adelantado, yo le trasladé a cada uno de los integrantes de los presidentes de bloque que hicieran extensivo y lo voy a seguir haciendo extensivo para que cada uno cumpla su parte. Con respecto al segundo tema, donde se me responsabiliza por el desarrollo de esta sesión, que esta sesión, indudablemente, no tiene más que las connotaciones que otras sesiones desde el punto de vista reglamentario. Es decir, lo que ha sucedido acá es que, en definitiva, determinadas circunstancias que veníamos manejando, que realmente algunos entendieron que eran tácitas y otros no, yo quiero decirle lo siguiente. Quiero decirle que cada uno de acá es responsable por lo que hacen. No me puedo yo hacer responsable de la totalidad de este manejo porque cada uno y cada bloque tiene la independencia que corresponde. Es decir, en este caso, yo creo que ha sido excesivo ese argumento de trasladar sobre mi espalda algo que corresponde a todo el Pleno, desde la minoría hasta las mayorías. Yo he tratado, en lo posible, no justificándome, de llevar esta sesión que no ha sido fácil, lo más democráticamente y lo mejor que he podido. Que me falte, puede ser, lo acepto, pero realmente he estado tratando de llevarla adelante de la mejor manera. Es muy posible que para alguno no haya alcanzado. Yo no puedo estar en la cabeza de cada uno y lo que opina cada uno. Pero de cualquier manera, dejo en claro que la responsabilidad del manejo en lo que respecta al área reglamentaria la hemos manejado dentro de los parámetros que teníamos que manejarlo. Después se han dado algunas otras cuestiones que exceden hasta mi propio manejo. Nada más, concejal. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. 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 Gracias.